Te amo Señor, junto de mi corazón Tú eres la luz que me alumbra, va guiando mis pies Eres el único que me guía Tú eres la voz que me habla y me enseña a creer Eres la voz que me consola la vida Toda la vida es posible Viviendo y creyendo en ti Si tú estás conmigo, me siento todo Por eso te sigo Jesús y no te voy a seguir Tú eres la dulce melodía que me hace cantar Eres la dulce melodía que me hace cantar Tú eres calor y ternura que me lleva a amar Tú te llenas de tu presencia Amar la vida precisa El odio no deja de ganar Tu amor perfecto, Jesús Es difícil sin ti Tú eres la fuente de vida Que sacia mi ser Y un supermercado por tu vida Eres el río de agua viva Que fluye mi ser Que fluye mi ser Tú eres el dolor sin igual Camino en la vida y verdad Camino en la vida y verdad Camino en la vida y verdad Que mi revolución es la palabra de Jesús Que su salvación para la humanidad Que entrega tu vida más, Señor Que entrega más tu corazón al Espíritu, Señor Tú eres la luz que me alumbra Va guiando mis pies Eres el buen camino, Señor Tú eres la voz que me habla Y me enseña a creer Tu percuso a los espíritus, Señor Toda la vida es posible Viviendo y creyendo la luz, Señor Por eso te sigo, Jesús Y no te dejaré Te voy a seguir, mi Padre Te voy a hablar Tú eres la dulce melodía Que me hace cantar Sigamos adelante para buscar Amar la triste calor y ternura Que te lleva a amar Amar la vida, Dios es que hay con nosotros El odio no debe existir Si tu amor perfecto, Jesús Es difícil sin ti Tú eres la fuente de vida Que sacia mi ser Eres la suerte Tú eres el río de agua viva Que fluye en mi ser Eres el todo sin igual Camino a la vida de la vida Haciendo el deseo Y a su salvación Para la humanidad Levanta tus manos Declaré que estás en su victoria El Espíritu Santo está contigo Dios va a pelear por tu vida Él es grande Él es poderoso Tu amor se aburre a nada 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 Cristo, yo te adoro Elevo con amar mi corazón Ante Cristo, te amo yo Que le hiciera yo sin Jesucristo Que le hiciera yo sin Jesús Su fuerza me da para poder vencer Cristo El amor, ¿qué hiciera yo sin Jesucristo? ¿Qué hiciera yo sin Jesucristo? ¿Qué hiciera yo sin Jesucristo? Para seguir sus pasos, sigamos luchando para ganar la salvación Él ofrece vida interna para nosotros, sigamos adelante Cristo, Dios te adoro Cristo, Dios te adoro Él ofrece vida interna Cristo, Dios te adoro Cristo, Dios te adoro Él ofrece vida interna Cristo, Dios te adoro Cristo, Dios te adoro ¿Qué hiciera yo sin Jesucristo? ¿Qué hiciera yo sin Jesucristo? Él ofrece vida interna Cristo, Dios te adoro Él ofrece vida interna Él ofrece vida interna ¿Quién hiciera Dios y me hiciera Dios? Tu fuerza me da para poder ser Cristo te amo yo Dios te ama, Dios te quiere Él quiere darte gozo Él quiere darte paz Él quiere rescatar tu vida Como Él ha hecho con mi vida Por eso te amo Señor Te amo, Dios te ama, Dios te ama Te amo, Dios te ama Te amo, Señor Con todo mi corazón Quiero amarte, Señor Quiero servir y saludarte A ti que necesito todos los días, Señor A ti que necesito un plato Para Cristo quiero Ay, Dios te ama, Dios te ama, Dios te ama Me, Dios te ama, Dios te ama, Dios te ama El quote to the Bible, Señor De uno, Dios te ama, Dios te ama Te amo, Dios te ama For eso te ama, Dios te ama November 16, Señor O Dios te ama, Dios te ama Dich amo, Dios te ama, Dios te ama No me dejes que me aparte de tu lado No me dejes solo a Dios Si tu lado te quiere que me lleves mi Dios Quiero ser estropeada para que te caiga Y voy a decir a mi boca Sé mi boca conforme tu voluntad es adiós Pues es fiel, será tu fiel El camino despierta la verdad de tus palabras No me dejes que me aparte de tu lado No me dejes de los momentos difíciles A donde quieras que me lleves mi Dios Quiero ser estropeada en tus manos, papá Mi boca será tu boca Tu palabra es mi boca, Dios ha dado mis pies Piénsela Vas a ser de todo ser una maldita Te he dicho un señor, te he contado un maldita Amar a Cristo 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 No pude ver una luz Por aquí un caballo y un anjo El que lo votaba se llama Jesucristo Y a destregarse al alma Y a volucinar, a lladar A sus escogidos, a todos Amigo y amiga, vende a Cristo Y a volucinar, a lladar Dios quiere darte Dios quiere darte Dios quiere darte Dios quiere darte salvación para tu alma Para tu alma Señor Dios quiere darte quizás no será Señor Te voy a mirar Si te encuentras en mi ciudad Dios quiere salvar No piensas quedarte del infierno en su truco Dios quiere salvar tu vida Dios quiere salvar Para llegar a mi A la canción del amor Para vivir conmigo Que siento que no hay De un abrazo amor Para llegar a mi Para llegar a sufrir Ven a mi Dice Jehová Dios te dice Soy el camino La verdad Y a mi 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 Más al Señor 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 y envejecido Pero no conozco a nadie quien por causa gusta cariño, cariño y paz No hay quien confiante en Dios el día que viene quiere decir conmigo No hay justo desamparado y si se miente que le diga el paz no tiene cuidado de lo suyo no temas si el te ayudará No hay justo desamparado y si se miente que le diga el paz no tiene cuidado de lo suyo no temas si el te ayudará No hay justo desamparado No hay justo desamparado No hay justo desamparado No hay justo desamparado y si se miente que le diga el paz No hay justo desamparado No hay justo desamparado No hay justo desamparado No hay justo desamparado No hay justo desampar No hay justo desamparado 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 El Padre de tu poder, tu Padre de tu poder, si no para por el Señor, que haría el Señor, que haría el Salvador. Si no para por el Señor, ¿dónde estaría? Si no para por Cristo, ¿dónde estaría? Él nos salvó tu vida, si camusan adelante hermano y hermana, hay que seguir agarrando, buscando la presencia de Dios. Señor, Señor. Señor, ayúdame. Señor, ayúdame. Señor, ayúdame. Señor, ayúdame. Señor, ayúdame. Y solo dos días, a la verdad que me dice Más allá, daremos al ser Más allá, daremos al ser Más allá, daremos al ser Y es que no está tan bien Más allá, daremos al ser 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 Y es que no está tan bien Yo quiero oír tu voz ¿Dónde estás tú? ¿Dónde estoy yo? ¿Cuánto viene del Señor? ¿Dónde estás tú? ¿Cuánto viene del Señor? ¿Dónde estás tú? ¿Dónde estoy yo? ¿Cuánto viene del Señor? ¿Cuánto viene del Señor? ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 Así que nada hay que apreciarte más que mi canción No tengo más que darte pues todo es Tú no soy yo, yo soy tu corazón Y tal como soy Señor Sin nada quiero darte más que el corazón Me rindo solo a ti, tu mano es Señor Me ayuda a la vida de tu emoción Me ayuda a la vida de tu presencia Acérdame como prensa de amar Como sacrificio agradable yo soy Y a tu perfume yo quiero ser Señor Me ayuda a la vida de tu Dios Acérdame como prensa de amar Como sacrificio agradable yo soy Y a tu perfume yo quiero ser Señor Acepta Dios mi corazón No tengo nada que darte pues todo es mi corazón Ayúdame cada día Ayúdame cada momento Ayúdame cada día Amigo más que darte pues todo es Tú y un señor Hace duelo Compadre que sea tal como yo y un señor Y nada quiere regarte más que un corazón Merido todo a ti Toma el señor Hace tan mal como treta de amor Como ya que me hizo agradable tu amor Y a tu luna yo quiero ser Señor Ayúdame cada día Señor Hay que cambiar tu nutrición de amor Como un sacrificio agradable El dolor Y a tu circunstan Yo quiero ser Señor Ayúdame cada día Papá Te extremo mi corazón Señor Amado Acérdame como un hombre Estaríamos a la luz No te haga la valla Suena la lluvia Y se va a buscar Y se va a buscar Y se va a buscar Amigo y amiga Galatristo Y se almocerá Y si no te hagas Y que en el día Hay que surjar Y llorar Y 1919 No vas a encontrar solución Llorarás Pero no habrá quien se ayude De la cristalita Y salvo serás Se oye el grito Lamento Un soñoso Mucha gente está alarmada ¿Qué ha pasado? Se pregunta ¿Qué ha pasado? En el mundo Una joven Va gritando Mamá Un esposo Va buscando Su familia Pero escuche Algo lejos Alguien grita Alguien grita Cristo vino Cristo vino Y su pueblo Que se llenó Guayamedo Guayalía Guayalía Es la gran De volación Amados y armadas Sigamos Guayalía Y ya daremos la corona, que al Señor nos va a dar Un día Dios va a venir, que cuesta la llamada Dios Lo hacemos, ganaremos, porque al Señor nos vamos a dar Un día Dios, que al Señor nos va a dar Un día Dios, que al Señor nos va a dar Un día Dios, que al Señor nos va a dar Un día Dios, que al Señor nos va a dar Un día Dios, que al Señor nos va a dar Un día Dios, que al Señor nos va a dar Un día Dios, que al Señor nos va a dar Un día Dios, que al Señor nos va a dar Un día Dios, que al Señor nos va a dar Un día Dios, que al Señor nos va a dar Un día Dios, que al Señor nos va a dar Un día Dios, que al Señor nos va a dar Un día Dios, que al Señor nos va a dar Un día Dios, que al Señor nos va a dar Un día Dios, que al Señor nos va a dar Un día Dios, que al Señor nos va a dar Un día Dios, que al Señor nos va a dar Un día Dios, que al Señor nos va a dar Un día Dios, que al Señor nos va a dar Un día Dios, que al Señor nos va a dar Un día Dios, que al Señor nos va a dar Un día Dios, que al Señor nos va a dar Un día Dios, que al Señor nos va a dar Un día Dios, que al Señor nos va a dar Un día Dios, que al Señor nos va a dar Un día Dios, que al Señor nos va a dar Un día Dios, que al Señor nos va a dar Un día Dios, que al Señor nos va a dar Un día Dios, que al Señor nos va a dar Un día Dios, que al Señor nos va a dar Un día Dios, que al Señor nos va a dar Un día Dios, que al Señor nos va a dar Un día Dios, que al Señor nos va a dar Un día Dios, que al Señor nos va a dar Un día Dios, que al Señor nos va a dar Te quiero, te quiero, te quiero Venga, y es de cada corazón mi sangre Y es de cada vida Y es de cada alma Y es de Dios Espíritu Santo Ministra, que al hogar se vio la verdad Tú que buscó tu cuerpo en paz Y es de cada alma Y es de cada alma Padre Jesús Con새�o de surprising Podcast conmigo Festival Cap Dán Venga, y es de cada alma Y es de cada alma Soy de cada alma Y es de cada alma Confíritu Santo Te quiero,해야 Hoy te quiero, te quiero fellowship Yo, esto en serio Que no serás tan Oh mi papá Solo tú eres amor y tú Sabes lo que hay en mi corazón Solo tú eres un carácter Que no sucedió nada Oh mi padre Padre Dios Lleva mi canción Con llena de pensión Que te amo Y hay noche Con llena de pensión Mi papá yo te he dicho Mis ojos que ven Tu poder He gritado como una niña Cuentos Cuentos Con llena de pensión Mi papá yo te he dicho Con llena de pensión Mi papá yo te he dicho Con llena de pensión 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 Aún digo y digo como soy Soy feliz por su sangre Perdón el Jesús Y con ella mis compás moró Y con ella mis pecados llevó Y con ella la cruz murió Y con ella la cruz murió El sublime del cielo Que soy El ser único Los desprecios subió Y mi alma salvó El camión Y mi alma salvó Y con ella la cruz murió Y con ella la cruz murió Y con ella la cruz murió Los desprecios subió Y mi alma salvó El camión Y con ella la cruz murió Y salvaste a todo lo que viro en esta cara Y salvaste a la humanidad Por eso te alabo Por eso te caes tu piel Y con ella la cruz murió Y con ella la cruz murió Y con ella la cruz murió Y por esa pasancia, ternura y lluvia Es el único que me va a dar mal Que soy libre de condenación Como si no me da mal Mis pecados ya que amamos Y al serás el único que me va a dar mal Que cuando se le sublime le empiezo a pensar Que soy libre de condenación Como si no me va a dar mal Que soy libre de condenación Que soy libre de condenación Como si no me va a dar mal Que cambió mi corazón Mis pecados llevo Como si no me va a dar mal Que soy libre de condenación Como si no me va a dar mal Que soy libre de condenación 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 En un momento importante En un momento importante En un un honor Puyo decisivo mi amor joya Fue por eso por mi amado Mi amado Padre Quería me encantar Y solo tú eres el único que me pareció Saber que me no la va Saber que me molestia Saber que me molestia Saber que me amara a vivir Precisa sabe, ya sabe que me molestia Saber 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 que me molestia Que Dios es la sangre, la sangre de Jesús Que Dios es la sangre, la sangre de Jesús Que Dios es la sangre, la sangre de Jesús Él sufrió nuestras dolencias y ferido por nuestra rebelión Se despreciaron por ti, más angustiado y a ti Y yo hasta la muerte, no abrió su gloria De su trono hasta el pesebre De su trono hasta el pesebre De su trono hasta el pesebre Sangre que me revives, que Dios es la sangre La sangre de Jesús Soy la que me da la paz Soy la que me purifica Soy la que me da la paz Soy la que me purifica Que Dios es la sangre, la sangre de Jesús Que Dios es la sangre, la sangre de Jesús Soy la que me da la paz Soy la que me da la paz Soy la que me da la paz Y yo hasta la muerte Y yo hasta la guerra Soy la que me da la paz Y yo hasta la muerte Cuando te canto, te siento en mi Las aficiones de mi se van Cuando te canto, te siento en mi Las aficiones de mi se van Cuando te canto, te siento en mi Contigo siempre Quiero estar Quiero estar Y volver a vivir Podré cantar Y volver con tu ropa de perú Amigo siempre Quiero estar Quiero estar Quiero estar Y volver a vivir Podré cantar Y volver con tu ropa de perú En el calor Te cantaré En la prisión Te buscaré Cada día Te buscaré Cada momento En el calor Te buscaré En el calor Te buscaré Te buscaré Te buscaré En el calor Te buscaré En el calor En el calor Porque tú eres Mi salvador En el calor 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 Te buscaré Te buscaré Te buscaré Te buscaré Te buscaré Te buscaré Y volver con tu ropa de perú Por tu gracia, por tu gracia Ay bebé, por tu gracia El chicharo 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 Por su sangre Por su sangre Por su sangre El Señor ya no soy Por su sangre Por su sangre El Señor ya no soy Solo un abrazo Criando junto a tu corazón Está aquí Está aquí Aleluya El Señor está aquí En tu luz Criando junto a tu corazón Yo siento en mí Aleluya El Señor Yo siento en mí A la luz Criando junto a tu corazón Está aquí Está aquí Aleluya El Señor está aquí Criando junto a tu corazón Siento su presencia, yo siento en mí, yo siento en mí Aleluya, el Señor, yo siento en mí Siento su presencia, yo siento en mí Él es el Señor, a donde quiero que tú estás Reciba, reciba el consolador Reciba tu bendición Y mi alma volará, mi alma volará Al sol de la estropeza, mi alma volará Mi alma volará, mi alma volará Al sol de la estropeza, mi alma volará Jesús, que de las nubes, su presencia me abandona Si tú no te preparas, aquí te quedará Al sol de la estropeza, mi alma volará Si tú no te preparas, aquí te quedará Aquí te quedará, aquí te quedará Si tú no te preparas, aquí te quedará Aquí te quedará, aquí te quedará Si tú no te preparas, aquí te quedará Se puede, se puede, se puede, se puede, se puede, se puede tu poder Aquí te quedará, aquí te quedará Aquí te quedará, aquí te quedará El fin de tu avión El fin de tu avión El fin de tu avión Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está tu bendición Petición, petición, petición Yo quiero, yo quiero más poder Ahí está, ahí está, ahí está tu bendición Ahí está, ahí está, ahí está tu sanidad Saludad, 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 liberación Posa que, posa que, posa que, posa que, posa que Siéntalo, 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 siéntalo Ahí sí te hagan la relación Y la que anda la va a ir, y la que hay a la ya Ya, ma, 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 ma Y la que hay a la va a ir, y la que anda la va a ir Siéntalo, 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 siéntalo Y danza, danza, tanto como David, David y Danciaba, David y Gozaba David y Danciaba, David y Gozaba, David y Gozaba David y Danciaba 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 ¡Suscríbete al canal! A esta toda la visión, la visión, la visión, la visión, la visión, la visión. Número en paz, víver, libertad, liberta! Ni paz y tú ser mior, ni paz y tú ser mior, ni paz y tú ser mior! Pasi, 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 pasi! Y la, va, 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 va! La Sánchez de Cristo tiene poder 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 La Sánchez de Cristo tiene poder